La noche fue espectacular para correr y compartir con amigos. La noche fue espectacular. Los asistentes quedaron satisfechos con la organización y ahora solo queda que llegue el 17 de diciembre a las 4.30 de la tarde para que arranque la edición 2022 de esta competencia atlética. Una ruta excelente, hubo una variación, pero la ruta está pura vida, está muy bonita. Tengan la seguridad de que se van a divertir, la van a disfrutar. Pasamos por muchos barrios, pasamos por San Andrés, pasamos por UNESCO. Tienen unos columpios interesantes que nos van a hacer exigirse a usted y de verdad vetarse. Así que cordialmente invitados, una carrera excelente como siempre. Entonces cordialmente invitados para que vengan a disfrutarse. Aproximadamente 110 personas llegaron al evento de hoy. Un evento entre semana. Bastante participación la verdad. Bastante complicado la verdad porque en este momento nos dividimos para poder colaborar un poquito, orientar a los corredores, la ruta, hacia dónde dirigirse y demás. Este, muy bien, muy bien. Bonita la ruta. Cortita. Más o menos, pero suavecita, así. No está tan dura. No, solo es la segunda vez en la área, de verdad. No, solo es la segunda vez en la área, de verdad. No, solo es la segunda vez en la área, de verdad. La organización reporta menos de 100 cupos de los 600 habilitados para la competencia. El cierre sería este martes 13 de diciembre. Ya a la medianoche se cierra lo que es la página virtual y pues a las 4 de la tarde las cajas de la municipalidad. Invitamos a las personas que se acerquen y a hacer su inscripción. Este próximo lunes y martes agradeciendo esa afluencia de personas. El día de hoy, jueves, ese entreno tan bonito. 110 personas, de verdad bastante, bastante movido. Pues más que bien, queda un enorme agradecimiento una vez más al Cantón de Pérez Celedón por esa participación tan importante en este evento. Esta carrera tendrá una extensión de 8 kilómetros.